Música Es que está metiendo haciendo trato Gachos viendo de parto a parato Y a poquito le damos al costo En cantidad de números más bajos Siempre garantizado es el trabajo Música Maña, pata, panelo, malmacho En la zona del lado del cabacho Aunque a veces lo miran muy gacho La mirada nunca les agacho Me imagino que es un vicio de despacho Ahorita marcha bien el trabajo Pero en rachas a veces cae pa' abajo Me hace esquina en la que yo me bajo En la buena hasta gusto me la paso Cuando se me lave al barco no me rajo Soy un joven, soy aquel muchacho Que con golpes ha hecho mahuacho No es que ahora me la de muy macho Si se ofrece en cambio me vitacho Mejor con música yo me borracho Me despido Me despido, voy a arrinconarme Para que rumbo le va a dinamuato Vamos a destenernos un rato Nunca muerda la mano de aquel vato Que comida le está puesto en su plato ¡Por favor! ¡Por favor! Gracias por ver el video.